¡Así cantan Pacíficos y Fuentes y Eduardo Céspedes en el sello de Bambamarca y para todo el Perú! ¡Así Rosendo Bañejo Stacia para todo Cajamarca! ¡Así Silva! ¡Y para todo mi conjunto! Subiendo la cuesta, mirando a la papa, subiendo la cuesta, mirando a la papa, a mi palomita la vive volar, a mi palomita la vive volar. ¡Aborito! ¡Vamos Céspedes! ¡Por esos pajonales! ¡Esos cerros de Cajamarca! ¡Sí hermano, nos vamos! Si mi canita era muy bonita, si mi canita era muy bonita, ojitos azules, carita de ronda, ojitos azules, carita de ronda. ¡Así sin Fuentes! ¡Pásame esa botella, Rosendo Bañejo! ¡Salud mi hermano, por Cajamarca! ¡Con esa linda tierra de Chaquil! ¡Santa Cruz! ¡Cantache! ¡Y todo el norte de mi pueblo peruano, Cajamarca! ¡Y así la familia Fuentes! ¡Y así la familia Fuentes! ¡Para el señor Silva! ¡Para Salcedo Prado! ¡Así nos vamos a le ahogar todos! ¡A Santa Cruz! ¡Saquil! ¡Y todo el norte de mi pueblo peruano! ¡Con el dúo! ¡Cifuentes Céspedes! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerca, Cajamarca! ¡Y con todo cariño! ¡Para mi madrecita, de Navarra Tapia Salera! ¡Por Cajamarca, mi hermano! ¡Y Fuentes Céspedes! ¡Por eso es loma de Cajamarca! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos para el 30 de agosto! ¡El 30 de mayo! ¡En Chachín, mi hermano! ¡Oye, la rica Suma! ¡Las chachas con su queso! ¡Qué rica la papa! ¡Uy, bien! ¡Eso! ¡Apulad eso, güey! ¡Apulad eso, güey!